Ya está, ya está Hoy me fumo un verde Y se nota que también quieres Hoy me fumo un verde Yo sé que quieres La calle recordó Hoy me fumo un verde Verde y se nota que también quieres Del verde y no me importa que mi socio esté Pedir un lixo y arranquemos pa' mi casa que yo te quiero caer Hoy me fumo un verde Verde y se nota que también quieres Del verde y no me importa que mi socio esté Pedir un lixo y arranquemos pa' mi casa que yo te quiero caer Ella siempre supo que fumaba igual Me dijo poco armado que lo quiero vender Y hay algo que yo te quiero decir Que mando contigo quiero seguir Llegamos a la puerta de mi casa Fumamos decime que te pareces Que linda mi plantilla y como creces Llegamos a la puerta de mi casa que yo te quiero caer